para Carlos Arcila, subsecretario de Derechos Humanos, el ver estas imágenes logradas por Teleantioquia Noticias, donde se observan personas hacinadas y algunas de ellas enfermas, que incluso tienen que inyectarse insulina para poder subsistir, no son nuevas, pero sigue siendo muy preocupantes, debido a la sobrepoblación en las estaciones de paso, que está lejos de resolverse. Una situación compleja, difícil, de hecho la alcaldía ha hecho jornadas de salud, jornadas de atención jurídica, buscando alternativas y salidas, pero sabemos que es de fondo, que depende mucho del gobierno nacional y por eso el alcalde ha venido haciendo las gestiones pertinentes. El búnker de la fiscalía tiene una capacidad para unos 30 internos, pero actualmente hay 85, algunos de estos necesitan atención médica. Definitivamente el INPEC ha querido prestar su colaboración, sin embargo cuando hacemos el transporte de estas personas a los centros carcelarios, el sindicato del INPEC no permite el ingreso, es un llamado a atención al sindicato, que son ellos quienes tienen la obligación de la ingreso, custodia y vigilancia de estos detenidos con orden judicial. Esta situación que vulnera los derechos de estas personas se da porque el INPEC no recibe detenidos por el nivel de sobrecupo que hay en los centros penitenciarios. Además las capturas son permanentes por parte de las diferentes autoridades.